Y esto nos ayuda a identificar esta iguana después cuando venimos a monitorearla de nuevo si es la misma que fue monitoreada el día de hoy. Esto del bachillerato técnico productivo es muy bueno para todos nosotros porque aparte de educarnos nos ayuda a concientizar y cuidar las especies. Durante este proceso que es pionero en las islas y yo creo que a nivel nacional también hemos visto también que ellos han estado muy interesados en conocer cuáles son todas estas acciones de conservación pero también hemos visto con bastante alegría todo ese entusiasmo que tienen al poner de parte de ellos mucho del tiempo extra para poder aprender un poco más. Yo vi la misela de cola amarilla y tu lugar a la ropa. Al venir al colegio y como estudiante es como que un poco aburrido recibir solo teoría, teoría, teoría pero no, esto del bachillerato es también práctica. Entonces me dan teoría y después al día siguiente voy a practicar y es muy hermoso para mí porque interactuó con los animales, plantas y puedo hacer todo lo que me explicó mi profesor y lo puedo realizar en práctica. Profe, ¿cuál es una de las causas por qué se está perdiendo en la biodiversidad? Una de las causas por las cuales se está perdiendo nuestra biodiversidad es la acción antropogénica del hombre. A través del bachillerato técnico estamos formando a los mismos galapagueños para que ellos con el aprecio, con el amor que sienten para Galápagos pues estén capacitados a través de este bachillerato técnico guardaparque primeramente para trabajar en el Parque Nacional Galápagos y para desarrollarse como un verdadero guardaparque es decir, para la protección de la flora y fauna de este patrimonio natural. Cuando manipulamos a los animales es solamente por hacer ciencia entonces no tocamos más allá de lo que debemos hacer, ¿ya? Antes los del parque preferían traer personal del continente y es algo que ya no se va a hacer ya que aquí mismo en Galápagos va a haber gente que ya va a conocer más y va a aprender como nosotros, nosotros somos los primeros. Seguí el bachillerato técnico guardaparque porque me gustan los animales, los peces, cómo se reproducen saber un poco más de la historia de ellos todo esto de la naturaleza de aquí de Galápagos en fin, lo maravilloso que son las islas.